Música Cantaremos carnaval y a que Dios ha dado vino, y a que Dios ha dado vino ¡Qué bonito es carnaval! No sea cosa que el otro año, no sea cosa que el otro año Ya nos toquen la barrita, ya nos toquen la barrita ¡Qué bonito es carnaval! Por tierra me primará la gloria de estarte bien La gloria de estarte bien ¡Qué bonito es carnaval! Pero de estarte queriendo, pero de estarte queriendo Solo la muerte podrá, solo la muerte podrá ¡Qué bonito es carnaval! ¡Qué bonito es carnaval! Por estas felices calles vive la que adoro yo Vive la que adoro yo ¡Qué bonito es carnaval! La que cerró con mi calma, la que cerró con mi calma Dueña de mi corazón, dueña de mi corazón ¡Qué bonito es carnaval! Juro la barra, juro el bastón Juro la barra, juro el bastón Juro que es tuyo en mi corazón Juro que es tuyo en mi corazón ¡Qué bonito es carnaval! ¡Qué bonito es carnaval! Música Al cielo me dé quejar de tu ingratitud dirán, de tu ingratitud dirán, que bonito es carnaval. Música Lo que me has hecho llorar, lo que me has hecho llorar, ya lo pagarás mañana, ya lo pagarás mañana, que bonito es carnaval. Música A la vida de mi vida muerta la quisiera ver, muerta la quisiera ver, que bonito es carnaval. Música En una anda tendida, en una anda tendida, y no en ajeno poder, y no en ajeno poder, que bonito es carnaval. Música Por vos bonita, por vos señor, por vos bonita, por vos señor, Juan neñita, me muero yo, Juan neñita, me muero yo. Música Que bonito es carnaval. Música Don Campo Elías Guerra, es Don Campo Elías Guerra, de la brigada del aire, de la brigada del aire, que bonito es carnaval. Música 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 Al carnaval de Guaranda, nadie le puede invitar, nadie le puede invitar, nadie le puede invitar. Música Que bonito es carnaval. Música Solamente un guarandeño, solamente un guarandeño, puede tocar y cantar, puede tocar y cantar, que bonito es carnaval. Música 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 Música